Pues cerramos fuerte, cerramos con unas buenas acciones, primero con apoyos sociales que hemos venido bajando y han tenido ahorita más o menos unas 300 familias en beneficio. Hoy también firmamos un convenio de colaboración, en donde la UBR después de 5 años ya se puede establecer nuevamente en Opalucan y lo vamos ya a establecer porque se firma el convenio, se firma en donde nosotros nos comprometemos a que las instalaciones las adecuemos, de tal manera darle una gran funcionalidad y sobre todo a la familia más necesitada. Yo creo que esa es la parte y comentarte que cerramos la feria en Opalucan, la verdad pues estamos ya a días de que arranque la cual están invitados tú y tu audiencia y ojalá nos puedan acompañar. Yo creo que cerramos bien, vamos a tener una buena entrega y recepción y bueno pues esperemos que los resultados en Opalucan que se han visto realmente sea a satisfacción de los mismos nopaluquenses. Creo que son los mejores jueces, que no siendo, a veces nosotros podemos decir muchas cosas, pero los mejores jueces son los nopaluquenses, pues enhorabuena. Por último, un saludo a toda la audiencia que se va a ver a través de las redes para que acudan. ¿De qué fecha a qué fecha tu feria? Nosotros arrancamos el día 26 de junio y terminamos el 4 de agosto. Ojalá nos puedan acompañar, estén pendientes a los eventos y pues están cordialmente invitados todos a la Feria de Opalucan.